Yo buscaba en el mundo Con tu consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión en la caula Era preso del maldito vicio Y en el fondo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en la visión Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que él no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en la visión En el falso placer de la vida Ya no vuelvo a andar en la visión Ya no vuelvo a andar en la visión Ya no vuelvo a andar en la visión